Bueno Raza, tal parece que me va a agarrar el agua otra vez Apenas llevo un tercio de las hojas Y van 20 minutos que empecé No sé, llevo como unas 36, 38 hojas Todavía me faltan todas esas Pero vamos a darle Raza Para que vean que no está tan pelada Ay caray, como le hago Faltan las meras piernas Estas son de 54 Estas son de 54 El problema no es que estén pesadas El problema es que pegan acá arriba Si no tiene uno cuidado Vamos a darle Raza Andamos a muy buen ritmo mi Raza Ya nomás nos queda una estaca Todavía no son las 8 Ya nomás nos queda una estaca Vamos a darle con Toño Aquí hice un puente Para no bajar Estaba bajando por allá Y subiendo por allá Era muy largo el camino Desde que fabrique el puente Todo para que no me jodan Ya que pasa mira Ya casi Raza Vamos por las últimas 2 Mi Raza Las últimas 2 No tardé ni una hora Para meter más de 100 hojas Con la venta Ya se cansó el caballo Ya se cansó el caballo La última La última La última La última Fijeras para la historia Listo Ahí está Vamos a ir a A chequear aquella casa Para colgar las hojas Igual en esta Que en aquella Para no equivocarnos Raza Saludos Sirve que se nos baja La adrenalina Porque miren como andamos ya Miren Aquí está Por aquí Caminaba hasta allá Y me regresaba Después hice mi puente El pedo era Que las hojas estaban muy altas Hasta por acá Si Y no podía dar vuelta aquí Le calé y no podía dar vuelta Ya cuando bajé las hojas A cierto nivel Ya pude dar vuelta Y fue cuando hice mi puente Ahí Siempre hay que buscar la manera Raza Y bueno Raza Pues ya son las 12 Van a ser las 12 Entonces ya de una vez Voy a comer Este Ya colgué la pared Esa Querían una hoja Abajo nada más Este Me sobraron moradas Entonces le metí Toda la pared Ya colgué los baños También O azules Porque van a decir Esas no son moradas Son azules Bueno azules Azules Que me sobraron Y todavía me sobró Otro pedazo Y la hoja está madreada Esta era la de hasta arriba Entonces ya quedaron Los baños Colgados Señoras y señores Y la pared De la lavandería De aquel lado Ahora sí Apuro Aventar hojas Pero antes Hay que almorzar Porque ya Hace hambre Hace hambre Raza Ya anda renegando La tripa ahí Que no trae nada De tragar Vamos a echarle algo Ahorita a ver Si acabamos de colgar Hoy de perdida Poner las hojas Y ya dejamos La tornillada Para mañana La limpiada Y rapear las ventanas Porque aquí van a ir Rapear las ventanas Tres lados Esas Y cuatro lados Esas que están Más arriba Cuatro lados Como esa Y esa Y esa tres Y recuerden Que este lleva Bull Nose Aquí De tres coras Si lo podemos Dejar a la pura madera O un ochito antes No es necesario Dejarlo un cuarto Ni media Eso es mentira A la pura madera Que lo dejes Sienta bien El de un cuarto Pero es mejor El de tres cuartos Perdón Pero si lo puedes Dejar poquito antes Un ocho Queda mucho mejor Ánimo raza Bueno raza Son las cuatro Las Four o'clock Las cuatro o'clock Viejos Y ya quedó Todo listo Miren Todo colgadito No vayan a pensar Que se me hizo noche Todavía es de día Raza Nomás que así Trabaja el viejón ¿Cuántos más Por ahí Que trabajen De esta manera? A la vieja escuela Raza A la vieja ¿Por qué es esa vieja escuela? ¿Cuántos más Por ahí Todavía trabajan así Cuando no llevan Luz las hojas Que nada más Puro poner Ahora se ve Hasta Alas de la luz Prometí un error Muy grande raza Deja la extensión Afuera Deja la extensión Afuera Para sacar Las ventanas Pero vamos A sacar Las ventanas Y volvemos Raza Ya quedó Ya quedó La rodeadita De las ventanas Raza Con la super Router Que me mandaron De califas Saludito por ahí Pago un parón Muchas gracias No sabe Como me anda Ayudando Esta cosa De a tiro Machín Por ahí Un camarada Dijo Lo único malo Es que se calientan Si se calientan De a madre Ay muy La pueden agarrar Aquí Muy muy caliente Alguien tiene Una solución Para que no Este tan caliente No tarde Más que 15 minutos Usándola Y Esta Pero Caliente Pero Ahorita Sigue Tirar la basura Raza Y hoy no me escape Ah que chingas Estoy llevando hoy Meter las hojas Colgarlas Tirar la basura Creo que es demasiado No Creo que ya es mejor Hora de irnos A las Caguamas Que dice Buenos días Raza Pues hemos llegado Ahí están las hojas Ahorita Las vamos a meter Este es el jalecito Miren Cuadradito Aquí es puro Robar dinero Dijo el otro Lo único detalloso Es esta insulación Fea Que si hay algo Por atrás Queda bien botada Tenemos que asegurarnos Que no esté montada Ni tan solo Poquita por atrás De las cajas Miren Porque si está poquita Va a dejar una panza Por lo demás Piece of cake Lo único malo Es que está lloviendo Me viene temprano Porque según Iba a empezar El agua Hasta las nueve Y dije Mientras estaqueo Pero Sorpresa Sorprise El agua Decidió llegar Más temprano Así es Que ahorita Lo que vamos a hacer Vamos a esperarnos Un ratito Para poder Empezar a meter Hojas Porque se van A mojar